La popular y bella Vivian Steinhaus, la primera mujer árbitro que llegó a silbar en el fútbol profesional germano, hoy hace noticia no por sus aciertos durante los partidos, sino por una inusual imagen suya junto a un jugador del Hertha Berlin. El mediocampista Peter Niemieyer, de la segunda división de Alemania, vivió un peculiar incidente con la nazarela Vivian Steinhaus, quien tomó de buen humor el manoseo que le el joven de 26 años. Al principio Viviana quedó sorprendida con el toque indiscreto, pero luego reaccionó con sentido del humor ante las disculpas del jugador y cerró el incidente con una gran sonrisa. El video del suceso se encuentra ya circulando en la web. En la imagen, el jugador estira la mano hacia la derecha para señalar que hay un rival descubierto. Sin embargo, en el movimiento se topó con los senos de Vivian. chiaro valeixes, una gran sonrisa que점se, el jugador a la derecha y cerró el entienden en los chiaros deيые semifres o el primer deducimos.